Ahora si La chica chich briko na la puta Quien te ha dicho que soy cansado La chica chichdi criko na la puta Quien te ha dicho que soy cansado Si me he cansado, soy yo A ti que chichate hoy nos contamos Si me he cansado Si escucha A ti que chichante a importado Escuchalo vientie La chica chicharn quiko na la puta Quien te ha dicho que soy cansado A ti que chucha te ha importado A ti que chucha te ha importado A ti que chucha te ha importado Cuidado, cuidado Ahorita vienen y te bailan Ahorita vienen y te bailan De vista no caje, pero no de usa El negro te encaje, el negro te encaje Eso sí te gusta, ¿no? Ahorita vienen y te bailan Vamos a cantar Ahorita vienen y te bailan En la zona de la ciudad La zona de la ciudad ¡Viva Florisilla!